Boombox. Nuestro videopodcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo se Puede, tiene varios propósitos. Uno de esos propósitos es escuchar personas de diferentes mundos, no dentro del mundo especializado de la educación, sino que se desempeñan en otras áreas de nuestra sociedad. Nos interesa conocer cómo aprendieron, qué personas influyeron en su formación, de qué manera han avanzado en la vida, cómo crean, cómo se han transformado, cómo enseñan. Es una conversación que nos permite ampliar el universo de esto que llamamos nosotros educación. Hoy tengo como invitado a un personaje, pues que yo digo el nombre y todos ustedes saben exactamente quién es, Carlos Vives. Yo no tengo que presentar a Carlos Vives, solamente les tengo que decir que no se les olvide que nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Nos pueden seguir en las redes sociales y no se les olvide nunca activar las notificaciones. Y si tienen comentarios, envíenos los comentarios. Los tendremos en cuenta para las próximas ediciones de nuestro podcast. Carlos, muchas gracias por estar acá conmigo, con nosotros, en este video podcast. Y pues yo lo que quiero hacer contigo es hacer un recorrido de las múltiples experiencias que tiene, descubrir qué has aprendido, cómo has aprendido, cómo han pasado las cosas, cómo reflexionas sobre todo ese camino recorrido con el propósito de mostrar que la educación es mucho más amplio que el espíritu que tenemos en el aula, sino muchas formas de nuestra sociedad nos permiten descubrir, aprender. Pero siempre me gusta arrancar por el comienzo, un poquitico. Santa Marta, allá haces parte de una familia, tu papá era un médico, tu mamá era una mujer paisa. En esa Santa Marta, ¿cómo empiezan esos primeros años? ¿A dónde vas a estudiar? ¿Cómo es el contexto familiar para el aprendizaje? Yo creo que siempre me gusta recordar e invitar a que algún maestro o maestra que haya sido influyente en ti, que nos puedas contar acerca de esa persona. Sergio, gracias por la invitación a este video podcast. Y yo creo que es la primera vez que estoy en uno así. Está muy bien. Espero no rajarme, profesor. No, 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 para nada. Bueno, sí, yo vengo de una clase, de la clase media, de una familia de clase media. Mi papá era médico y mi mamá, la conoció mi papá, mi papá es médico de la Universidad de Antioquia. Entonces conocí a mi mamá en Medellín y por supuesto se enamoraron y se fueron a vivir a Santa Marta. Y en esa mezcla me crié, una mezcla con mucha música, porque mi mamá traía esos tangos, ese dueto de antaño, esa música paisa, esa música montañera y la carrilera, pero también toda la cultura del tango, porque mi abuelo era gardeliano. Y mi papá también tenía esa educación, además de Caribe, pues muy cubana, por decirlo de alguna manera, de la cosa Caribe, del bolero, educados bajo el régimen del bolero y el romanticismo. Pero también mi papá atraía a la casa y trajo a la casa a muchos de los jugulares vallenatos. Entonces me crié un poco en eso, en una vida muy sencilla, porque mi papá siempre fue una persona muy sencilla y muy trabajador para la gente. Realmente lo quería la gente de Santa Marta, toda lo quería, era una persona que siempre estuvieron como al servicio de la gente, médico del que podía pagar y del que no podía pagar. Y así me crié, entonces me crié en un lugar muy tranquilo y con muchos artistas, con muchos artistas, de los que me daban en los discos, de los que me daban la televisión o la radio, pero ese grupo íntimo de mis papás fueron muy especiales, muy muy especiales. ¿Alguien en particular que tú recuerdes, así como uno niño que veía las fiestas o las reuniones y de pronto alguien allá que te llamara especialmente la atención? Sí, sí, es que mi papá tenía, eran todos médicos, pero eran médicos artistas. Farid tocaba la guitarra, cantaba, hacía voces, Jaime Correa, Farid Salja, Jaime Correa, Abraham Correa, cantaban, hacían voces, las reuniones en mi casa eran muy musicales, se cantaba toda la música, pero se hacían arreglos, era muy especial, fue una vida para mí fantástica, una infancia muy fantástica. Y es colegio, es la educación formal, ir a la escuela, ir al colegio, ¿te acuerdas algo, alguna maestra, maestro que recuerdes? Sí, yo creo que perdí, perdí, yo me acuerdo haber perdido y haber empezado a perder años, yo me acuerdo alguna vez que yo era, digamos que en el aprendizaje tuve dificultades siempre con los, no, 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 no díscolo, pero sí tenía habilidades para unas cosas y menos habilidades para otras, entonces ya, era zurdo además y al principio trataron de enseñarme a escribir con la derecha, cosas que mis papás pues se dieron cuenta como a tiempo y evitaron, pero ese tipo de cosas, pero sí era una educación muy linda, la gente era muy mágica, la gente que me rodeaba, en mi barrio donde vivíamos, todos éramos médicos, todos eran médicos, pero había uno que pintaba el óleo y había otro que escribía canciones, tocaba uno y tocaba el jazz, la esposa tocaba valses peruanos, había teatro, mi abuela tocaba el piano, y entonces mi tía Alicia tocaba el acordeón, entonces cuando descubrieron que yo cantaba siempre me ponían ahí. ¿Y cuándo, cuándo empezaste a descubrir? Que uno dice, mire el niño que va a cantar, ¿a qué, a cuándo, desde cuándo empezaste? Mi papá, como a los seis años, mi papá tenía una grabadora y me ponía a cantar, y cantábamos una canción de, cantábamos muchas canciones, pero los vallenatos siempre estuvieron allí y cantábamos juntos una canción del hermano de Alejo, que se llamaba Sin Ti, de Nafer, Durán, Sin Ti. Entonces una vez, él me la cantaba, me decía, Sin Ti no puedo estar, mi corazón se desespera. No, yo le cantaba. Entonces él cuando oyó mi voz y la grabó, él sintió algo y se la mostró a todos los amigos. Yo tengo ese recuerdo, pero claro, seis años. Y él le mostró esa grabación a Farid, a Bran, a Jaime, a Gonzalo, a todos esos médicos que estaban, que siempre formaban parte como de nuestro núcleo social, que siempre creí que eran de Santa Marta y después descubrí que venían de las provincias. Por eso a mi banda le puse Carlos Vives y la provincia, porque venían de pueblos de la Guajira, de pueblos del Cesar, de pueblos del Magdalena. Era gente que había emigrado de sus pueblos para ser profesionales y trabajar como profesionales en Santa Marta. Entonces me trajeron un conocimiento increíble y una forma de hacer que me enamoró siempre. Y al final, el día que empecé a buscarme como artista, fueron referentes para mí. Un momentico, Carlos. ¿Oyeron la voz de este muchachito? Seis años que tu papá te grabó, entonces, ¿qué pasa ahí? Mi papá decía que yo tenía la voz ronca. Todos decían que yo tenía la voz ronca, como que nunca, como que nací con esta voz que tengo. Entonces, claro, se sentía muy raro cuando un niño hablaba así. Pero siempre ellos decían, pero Carlos tiene la voz ronca. Entonces, eso siempre pienso en que no tuve tantos cambios de voz realmente, sino que ellos sintieron que ya yo tenía una voz gruesa cuando era chiquito. Entonces, claro, por supuesto, siempre estaba en la novena con mi abuela. Siempre me iba para la misa para cantar con mis tías. Cuando llegaban los viernes y cantaban en mi casa, Carlos, cántate una canción. Entonces, siempre, y después en el colegio, me daba pena y me ponían a cantar de espalda porque me hacían reír. Bueno, me pasaban muchas cosas, pero siempre la música estuvo allí. Y de una manera muy diversa, muy rica. Todo aprendizaje por imitación, por estar metido en un ambiente. Total. Y te entraba por todos lados, te invadía esa música. Total. Y cuando empiezas tú a sentir, bueno, después de estar en Santa Marta, vienes a estudiar a Bogotá. Sí. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo es esa decisión de salirse de allá? ¿Y qué escoges? ¿Por qué escoges estudiar lo que estudiaste? Sí, eso fue un momento como muy complicado que me marcó en mi vida. Y yo creo que hoy tengo claro, o lo veo en lo que hago, que nunca me fui de ese mundo. ¿Sí? Que ese mundo me marcó. Yo, por supuesto, una manera de... Llegué con mucho miedo a Bogotá, con mucha timidez, con mucho miedo a un mundo diferente al que estaba acostumbrado, sin mi papá. Una tragedia así de esas para un niño. Uno de los 10 años, en esa época, 11 años, era un niño. Hoy son más maduros los niños. Y para mí fue fuerte. Pero me di cuenta que eso que yo traía... Costeño aquí en Bogotá, llegar. No, 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 eso que yo traía, les producía fascinación a mis nuevos amigos. ¿Ah, sí? Mi forma de hablar, especialmente a las niñas. Les encantaba como yo hablaba. Y me ponían a repetir palabras y decían, mira cómo hablas. Pero que yo cantara un vallenato o cantara algo, fue algo que les producía una fascinación. Entonces, siempre fui exótico. A mi llegada a Bogotá éramos exóticos. En mi curso, en mi salón. Yo llegué a estudiar a un colegio muy particular. Porque estaban mis primos hermanos estudiando allí. Entonces, me metieron al colegio. Y allí, pues, empecé a conocer una Bogotá. Y a descubrir esta ciudad que para mí terminó siendo muy importante en mi formación. Y en incluso lo que después llegué a ser como costeño. Sí, para mí fue importante la información que me dio Bogotá. Para luego entender lo que entendí, incluso de mi ser costeño. O de mi ser colombiano, ya no visto desde nuestras pequeñas regiones, sino entendiendo la dimensión de ser colombiano. Porque aquí en Bogotá empecé a descubrir gente que venía de otras partes de Colombia. Y empieza uno a descubrir como realmente la locura que es Colombia. Aquí nos encontramos personas de toda Colombia. Yo siempre digo que en una esquina, si uno se para un ratico en una esquina en Bogotá, le pasa todo Colombia enfrente. Alguien de algún lugar de este país viene. Es la ciudad de las oportunidades para Colombia. Sin duda que es nuestra capital. Pero tus raíces son costeños y soy un costeño, como dices tú. Yo quiero ver cómo vas, en medio de todo eso, entras a estudiar a la Universidad de Tadeo Lozano, ¿cierto? Yo, imagínate la locura. Yo en el colegio estaba en el teatro. Fue una forma como de romper ese miedo que traía, que tenía, en el que se ha vivido a veces en el miedo. Y entonces para mí, de pronto, estar en los festivales intercolegiales, yo estaba en el coro del colegio. Después de ese colegio me fui a un colegio que se llamó El Hispanoamericano, de José Manuel Macías y Mateo Matamala. Mateo, dos profesores que vinieron de Valladolid, de españoles. Uno químico puro, otro matemático puro. Maravillosos. Les debo además una educación hispana. Aprecio por la hispanidad, que creo que forma parte de nuestra educación fundamental. Y yo le agradezco mucho entender esa parte y irme más allá de los clichés de nuestra hispanidad. Y bueno, valoraron mucho, descubrieron que yo cantaba. Entonces yo estaba en el coro, representé al colegio como solista en las murgas, que llamábamos acá. Entonces para mí fue fundamental. Pero cuando terminé el colegio traté de ser médico, como mi papá. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Aunque cantaba y me iba muy mal en química. Y me iba muy mal con... ¿Matemáticas? Matemáticas, sí, me iba muy mal, profesor. No, pero eso no importa. Pero, pero... Y traté de estudiar. Y por cosas del destino, terminé un día pasando frente a la Escuela Nacional de Arte Dramático, acompañando a una compañera del premédico, una amiga italiana que estudiaba en el premédico, en la Javeriana conmigo. Terminé descubriendo la Escuela Nacional de Arte Dramático. Me llamó la atención, curiosamente, el día que pasé por allí en la cartelera de la escuela. Había un hecho escénico. Había un hecho escénico. Era una casa que era de Gaitán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces qué viste ahí? Nosotros caminábamos allí cuando de repente había un hecho escénico. Habían actores en el techo saliendo por la ventana, unos hacían música. Y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Porque, bueno, ya había estado en un teatro de colegio. Pero eso me llamó la atención. Y el hecho escénico desaparece, se cierran las puertas de la escuela. Y a mí enseguida lo primero que se me... La tendencia que hago es que me voy a ver una cartelera que había y descubrí que se llama la ENAD, Escuela Nacional de Arte Dramático de Colcultura y la Universidad Nacional. Y estaban abiertas las inscripciones y ahí estaban las fechas de los exámenes y me devolví a la Javeriana y todos esos días seguía con la bata y con todo el cuento y aterrado en la morgue y toda esa vaina. Y empecé a ir a los exámenes, los presenté, pasé, pasé y un día terminé en la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Y histe Chao Medicina? Y claro, Chao Medicina. Y empecé como en eso. ¿Y ahí qué? ¿Con qué personas te encontraste? ¿Qué personas te marcaron en algún sentido la atmósfera, el espíritu de lo que pasaba ahí? Sí, tuve una gran profesora de teatro que me enseñó cosas fundamentales del teatro, expresión corporal y muchas cosas, Beatriz Camargo. Y empezaron a pasar cosas simultáneamente porque empecé a cantar en lugares en Bogotá. Me fui a estudiar, estudiaba de día esto y estudiaba de noche otra cosa. Me fui a estudiar a la Universidad Jorge Estadio de Lozano, publicidad. Entonces empecé como a mezclar cosas y a cantar en los bares, estudiar publicidad, teatro. Entonces empecé a hacer comerciales, a buscar trabajo, a trabajar. Trabajaba de mesero en Ramón Antigua, que era el famoso lugar que tenía Leonardo Álvarez, que después me dio toda la confianza. Ese es el único lugar en mi vida que yo bailaba en una mesa. Sí, sí, sí. Pero hace por ahí 100 años más o menos, pero allá fue en Ramón Antigua. Yo llegué de mesero por una novia, por Ema, y Leonardo, yo vi que yo cantaba y después empecé y me subí a cantar. Y no solamente me subí a cantar, yo subí a hacer imitaciones, subí a payasear, joder. Y él se dio cuenta y entonces me dio una responsabilidad. Y cuando él se iba de viaje, yo me quedaba encargado del diseño del show. Él tenía la orquesta del Brujo y la Timba, que era el maestro Córdoba, gran líder social del Chocó, que después me permitió cantar boleros con él. Él tenía una voz, a su mano derecha era el que fue fundador del grupo Nietzsche. Y a su mano derecha, a su mano izquierda tenía un gran bajista que fue el fundador del grupo Guayacán. Es decir, de ahí en esa noche, en esa orquesta que tocaba allí, nacieron de las mejores orquestas colombianas y todas alrededor del Brujo. Y entonces nada, empezaba yo a cantar, a hacer imitaciones, a hacer comerciales. Y cantando en un... Llego, entro también a estudiar con el maestro Boris Roth en curso de capacitación escénica de RTI. Conozco a Nelly, Nelly Moreno, una gran actriz, que me da la oportunidad de cantar un día, para cantar un día en un café concierto. Y allí la gente de Punch me ve y me llevan a trabajar a Punch Televisión. Hago una novela de un presupuesto más bien pequeño, novelas del mediodía. Y después teatro popular en los domingos que hacía Punch, David Copperfield, con vestido de traje inglés en Barranquilla, 35 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a aterrizar un poquitico en medio de este vendaval, porque este señor es un huracán. Vuelvo y repito, yo me puse a leer y dije, no puede ser. Porque además, si ustedes lo miran en Wikipedia, tiene los ochentas, los noventas. Eso son, y decía, ¿a qué horas, por Dios? Pero vamos a hacer una lista entonces de, en medio de todo esto, estar expuesto a tantas cosas. Porque evidentemente has estado expuesto a muchas emociones de todo tipo. Va apareciendo una persona que va adquiriendo su identidad. Estaba diciendo, yo hacía chistes, yo cantaba, yo actuaba, yo bailaba, de todo. Pero poco a poco, detrás de todo eso va apareciendo un señor que se llama Carlos Vives, que tiene, construye una identidad que se convierte, para mí, yo no soy ningún experto en música, ni mucho menos, pero se convierte en la puerta de entrada a la persona que le abre la puerta a la expresión musical cultural colombiana al mundo. Alrededor de tu trabajo, clásicos de la provincia, cuando aparece algo nuevo. O sea, en medio de todo eso, creaste algo. Un poquitico acerca de toda esa cantidad de imágenes para que vayas sintiendo y dices, yo soy esto, esta es mi identidad, esto es lo que yo me he construido, hoy soy Carlos Vives. Es que, yo creo que la educación es todo eso que nos pasa, es ese núcleo familiar, es esas vivencias, es esas circunstancias de la vida que te llevan a otros lugares, que te ponen en la calle. Lo que oyes de la música, lo que te dicen los medios de comunicación, la televisión para mí fue importantísimo. ¿Sabes? Éramos en Santa Marta, éramos muy, muy televisivos. Para mí Pacheco fue importante, fue realmente importante. Yo a veces toco el tema de Pacheco y la gente sonríe y la cosa. No, Pacheco fue un personaje de la televisión, que usó la televisión para enseñarnos a los colombianos a entender nuestra diversidad, a entender todo lo que somos, ¿no? Y hablarnos de cómo era el de Nariño y el Pastuso y el País. Y nuestra televisión, cuando no producía para exportar, yo llegué a una televisión que trabajaba con la novelística local, que trabajaba con los insumos de la localidad y de nuestra diversidad. Entonces, para mí esa formación fue muy importante. Mira, como yo voy sumando, tú hablabas de colombianidad. Y yo creo que al final mi educación, las circunstancias de mi educación, el que mis profesores españoles entendieran que yo iba a cantar, y que yo tenía esa alegría y que entonces yo era canario, yo podía ser andaluz, que yo tenía cosas de andaluz y de canario, esa alegría, y me ponían a cantar esos vallenatos y esas canciones alegres. Y estaba en la selección del colegio y representaba al colegio. Habían cosas de colombianidad profundas. Yo me gané un festival de música colombiana. Los que me gané intercolegiales eran festivales de música colombiana. Yo cantaba bambucos. Mi educación por circunstancias y por el medio que me tocó y porque a lo mejor en mi familia no estábamos pensando en irnos o de ver cómo el hijo se va lejos, sino que yo todo lo tenía aquí. Entonces, naturalmente creo que mi educación fue hacia valorar la colombianidad. Entonces, cuando llego a la industria de la música, que me graban y me exportan a Puerto Rico, porque el Gallito Ramírez fue un éxito en Puerto Rico, y hoy muchos de los cantantes, incluso de la música urbana de Puerto Rico, me quieren, me recuerdan por ese trabajo de Gallito Ramírez, por las novelas que después hicimos en Puerto Rico. Esa experiencia de vivir todas esas cosas, de cantar baladas. ¿Alguna vez, para una curiosidad, tú naciste con un talento natural y has cantado toda la vida. ¿Alguna vez has pasado por algún proceso educativo para educar tu voz? Total, total. Cuéntame un poquitico sobre eso. Porque uno piensa, no, es que cantó y cantante. No, 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 desde la ENAD, yo te he hablado de mi maestra Beatriz Camargo, de Patricia Arisa, de Santiago García. Sí, había un fundamento ahí de trabajo, del cuerpo, de la voz. Lo mismo con Boris Roth, que fue otro maestro que nos preparó. Boris Roth y varios maestros que estaban en la Escuela de Capacitación Escénica RTI, teníamos cursos de solfeo, de manejo de voz, de trabajo del diafragma, de teatro, de varias escuelas de teatro, ¿no? Desde Stanislavskia pasando a la Escuela de Nueva York. Es decir, siempre había que trabajar en ese fundamento. Siempre había esas herramientas, ¿no? Ese oficio para uno, digo yo, poder ser lo más natural posible y lo más verdadero posible en eso. Entonces, también, en la época de la música, por supuesto, había mucha intuición y muchas cosas. Pero yo llegué a Puerto Rico y yo terminé en una escuela en Puerto Rico estudiando con dos grandes maestros de voz, especialmente de voz bien severos, ¿no? Que habían trabajado con una nueva generación de cantantes en Puerto Rico y yo llegué por una manager que tenía allá a trabajar con ellos. Entonces, sí, sí hubo cierta información importante que recibe uno de la academia y que es importante porque son insumos fundamentales para al final uno moldear lo que uno tiene que moldear. Sin esos insumos, no hay manera como de descubrir entonces lo natural que te decía. Carlos, yo recuerdo alguna vez hablando con Juanes, decía, Carlos Vives es el patrón. Carlos Vives es el papá de todos nosotros. Y evidentemente se ve por muchos de los trabajos que has hecho, como decía anteriormente, abriste una puerta que aquí no estaba abierta y en el fondo has sido pues el mentor, de hecho, de muchas personas que han estado en este mundo, pues, de la cultura, de la música. ¿Eres consciente de eso? Profe, permíteme hacerle una pregunta. Permítame, este, ¿qué es la educación? Yo estaba pensándolo ayer que venía para acá. ¿Qué entendemos por educación? Porque estamos hablando ahorita de la academia, de lo importante de esos insumos, de las ciencias, de todo eso. Pero yo pienso al final que a uno le educan muchas cosas, además de ejemplos. Mi papá fue una persona trabajadora, mi papá fue una persona, y mi familia, mis papás fueron, ¿sabes? Fueron muy de enseñarnos de la igualdad de todos, ¿sí? De trabajar para todos, de valorar a todos, al más humilde, al menos humilde, y de verlos a ellos cómo trabajaban para su comunidad y cómo han trabajado para su comunidad. Para mí fue fundamentalmente eso. Entonces, siempre que estaba en la música, y siempre, y también lo viví en la televisión, trabajamos por nuestras historias, con nuestra gente. Yo era un ciclista del Tolima, yo era un boxeador de Cartagena, yo era un joven de Medellín de los años 50 cuando trabajé con Amparo, yo era... De alguna manera, el trabajo, mis circunstancias me llevaron a una educación que creo que es la educación que nos ha faltado, que es una educación con sentido de pertenencia, fundamentalmente. Y lo digo porque cuando veo mi país, cuando lo recorro, cuando trabajo con la fundación en la que trabajo, y que siempre nos ha ayudado y nos ha dado luces para poder llevarla hacia adelante, creo que nos ha faltado educación con sentido de pertenencia, como que nos hemos educado para irnos. ¿Sí? Como que ese ha sido, al final, yo entiendo por las circunstancias, por nuestra historia, es que cuando uno conoce la historia de Colombia, entiende qué nos pasó, ¿no? Cómo, digamos, la República no nos trae lo que debió traernos para entonces reconocernos y enfocar nuestra educación con sentido de pertenencia, con compromiso con la localidad, desde el entendimiento de todo lo que somos. Entonces, aprender... Déjame que hable como loco y yo te decía... Pero yo me paro en la ciénaga grande, cuando voy a los palafitos a trabajar con Claudia, con mi fundación, a trabajar con las comunidades, a hablar de las cosas que hablamos allá y de lo que soñamos y las transformaciones que soñamos, o en el barrio Pescaíto, donde vamos a trabajar con la comunidad. Y yo digo, ¿por qué esto está así? Nos ha faltado educación. Nos ha faltado educación para entender el lugar donde estamos. Entonces, veo que nos ha faltado educación a todos. A los más ricos, a los más pobres. Nosotros en la clase media siempre también estábamos mirando para otro lado. Entonces, creo que la educación es importante. Y todo eso, lo que yo digo las... ¿Cómo se dice? Académicamente. Las materias, las cosas, la ciencia, son importantes, pero valorando el lugar donde estamos y cómo nos necesita y con qué sabidurías nos necesita y qué sabidurías hay allí que nos pueden servir a que esto sea cada vez mejor. Porque tiene que haber una responsabilidad en la localidad. Entonces, la educación, yo creo, que tiene que también enfocarse en pensar en la localidad. Porque ahí están, ahí están los saberes, ahí están las ciencias que nos enseñan cómo podemos mejorar. Entonces, yo digo, veo la Siena Grande. La Siena Grande, el delta del río más grande de Colombia que desemboca al mismo tiempo al pie de la montaña más grande en el Caribe, 5.890 metros sobre el nivel del mar, en playas que comparten el agua dulce con el agua de sal, la tierra más fértil. Y yo digo, ¿qué nos pasó con nuestra educación? Que hemos convertido eso así. Que está eso con ese crimen, con ese daño ecológico, con esa carretera mal hecha, con ese no reconocernos, con esas diferencias, con esa pobreza, con el empobrecimiento de una cultura que desconocimos, que son las culturas anfibias, que nos dieron las cumbias, nos dieron lo mejor de lo que somos, estaban allí. Y entonces digo, nos faltó educación, y nos faltó educación a todos. Y nos ha faltado esa educación y digo, ¿dónde pone uno los sueños? ¿Dónde están los sueños? Entonces, yo creo que la educación, uy, que la educación es transversal, la educación es todo. Yo siento que nos ha faltado una educación de entendernos. Me parece muy interesante eso de sentido de pertenencia, porque la expresión tuya es sentido de pertenencia. Todos nos sentimos colombianos alrededor de Carlos Vives. Es costeño, pero todos, todos entendemos alrededor de Carlos Vives un colombiano. Es como cuando va la selección Colombia, todos somos de la selección Colombia, cuando hablo de fútbol, por ejemplo. Y Carlos Vives es una expresión de Colombia. Yo te he visto cantando sobre los ciclistas. Sí, 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 sí. O sea, es un espíritu y ese sentido de pertenencia, porque es bien interesante, porque nosotros no hemos hecho, yo pienso, y creo que coincidiremos, de la cultura, realmente la riqueza extraordinaria que significa para nosotros. En Colombia, en todos los lugares se canta y se baila. Yo he ido por todas partes de Colombia, he tenido la fortuna de conocer muchos lugares, y en cada lugar se canta y se baila. Y Carlos Vives, este señor, es una expresión de esa Colombia que canta y que baila. Y además es una imagen positiva, es una imagen que saca lo mejor de nosotros. Yo creo que eso, no sé si algún día, seguramente tienes conciencia, porque en medio de ese vendaval, de ese huracán, con tantas cosas. Sí, información, información, que se te han metido, porque es una cultura única, por eso es que no hay muchos así. Ese recorrido no lo hacen muchas personas. Pero eso yo siento cuando te veo, y cuando he visto, y la imagen en un video, o en alguna parte, siempre siento, ahí está Colombia, y este señor pega una cantidad de pedazos que nosotros tenemos fragmentados. Sí, sí, tú lo dijiste. Sí. Nos hemos visto siempre en pedazos, desde nuestras pequeñas, ¿cómo se dirá?, reinos, desde nuestros pequeños reinos, y realmente estamos más conectados. Y a mí la música, me lo ha recordado y me lo ha enseñado, pero increíble. Si yo tuve alguna educación democrática, de entender todo lo que somos como colombianos, por lo que viví, por lo que estudié, porque así era la televisión, porque así era, porque me gustaban estos libros, porque mi papá era así, este, la música me mostró todo, cómo se conecta, y tiene que ver con, y tiene que ver con, lo anfibio que somos, ¿no? Este, y cómo nuestra geografía nos muestra, y nuestra historia nos muestra. Antara Alborcos utiliza la expresión cultura anfibia, nosotros tenemos una cultura anfibia. somos una cultura anfibia, indiscutiblemente. Borda también, que viene de ese mundo caribe, ahí se pegan muchas cosas. Total, es que, fíjate que, hasta hace, no mucho y todavía, cuando se habla de música colombiana, se habla de, bambucos, pasillos, torbellinos, valses criollos, pare de contar, cualquier, proyección, este, ¿cómo se dice? De la visión de nuestra música, siempre, muy europea, ¿no? Muy montañera, pues también, muy de la cordillera, ¿cierto? De la cordillera, pero, pero, es, todo está conectado, la cordillera está conectado. Los taironas, que vivían en la sierra, están conectados con los chinilas, que vivían de manera anfibia, sobre el agua. Los bambucos, eran una cultura anfibia, es decir, los bambucos y los torbellinos, son culturas de río, ¿no? Es decir, el río nos conecta, pero no solamente el Magdalena, sino que el Magdalena tiene afluentes, y entonces uno entiende el vallenato cuando entiende que el río Cesar es una afluente, es una afluente del Magdalena, y entiende uno el espíritu cumbiero del vallenato, y el origen cumbiero del vallenato, el origen del vallenato es cumbiero, porque es chinila, es la genética que está en la sangre después del campesino que cría el ganado y se inventa el vallenato, el campesino. Pero todo está conectado, entonces no podemos hablar de los pueblos taironas sin hablar de los cenúes, no podemos hablar de la Sierra Nevada sin hablar del Cerro de Maco, no podemos las cénagas de Lorica desconectarlas, de la depresión mumposina y de los montes de María, es decir, todo está conectado. Y eso es fantástico, y eso es genial, porque es lo que nos ha permitido ser ricos con nuestra música, y poder disfrutar de todo eso que tenemos, y ver que los bambucos son tan anfibios como las cumbias, mientras que hemos pensado que son mundos completamente diferentes. Entonces es una visión de país mucho más conectada con todo lo que somos, conectado con celebrar que somos españoles, que somos indígenas, que somos africanos, pero que también somos sirio-libaneses, y también llegaron los alemanes, y también llegaron estos y los otros, y los arrieros, y que Restrepo es un pueblo de España, de Asturias, y que somos canarios, y me como las heces porque soy andaluz, y descubrir una cosa increíble que yo siento que no sé por qué no nos hemos sentido tan orgullosos. Yo creo que has hecho una parte muy importante en todo esto, porque además termina siendo un historiador, sin pretender ser un académico, un historiador, mirando una mirada única de todo ese mundo. Y encuentros con personajes muy curiosos en la vida que siempre te dejaron algo. Yo conocí mucho de Colombia viajando, porque siempre llegaba a una emisora o a un programa de televisión en México en los años 90, y había una generación que ya iba de salida, pero que fueron testigos de cosas, de cómo las cumbias llegaron a México, o cómo Rómulo Rosso, un escultor muy importante colombiano de principios del siglo pasado, se llevó el bambuco hacia Mérida. Exactamente. Y cómo el bambuco en... Mérida, México. Mérida, México. Cómo el bambuco en México en los años 20 y los años 30 era la música romántica por excelencia para los mexicanos, para la intelectualidad y para la gente que apreciaba la poesía colombiana. Y allá viene Armando Manzanero. Manzanero me contó toda esa historia. Pues mire que así es la vida. Yo tuve la oportunidad de ir a México, he ido, yo trabajo allá y quiero mucho ese país y llegué a Mérida, yo no tenía ni idea de todas estas historias y entonces me empiezan a hablar de música, de cumbia, de boleros, bambucos. El bambuco fue muy importante. Qué tan raro esto. Pues llegó este señor. Rómulo. Rómulo. Genial, un genio. Y me hablaban de Rómulo y decían Rómulo, yo no tengo ni idea de quién es Rómulo, pero me estaban hablando de ese señor, un colombiano que puso esa música allá. No, no, total. Increíble. Pero es que él pintaba y hacía escultura y tocaba un tible y cantaba bambuco y le saltaba poesía. Entonces fue un personaje que para los mexicanos fue increíble. Para una generación de intelectuales y de artistas fue un genio. Y entonces él generó que empezaran a viajar tríos del puerto de Barranquilla al puerto de Mérida y Veracruz en esa época. Y que los bambucos y la poesía colombiana siempre muy apreciada por los mexicanos. La poesía colombiana se iba en los bambucos. Fue el buque que usó para llegar allá. Entonces, nada, viajando he descubierto y como soy colombiano atraigo colombianistas de los que aprendo más de mi país. Entonces regreso siempre con información y digo hay que hacer cosas. Podemos hacer tantas cosas. Cómo nos quiere la gente, cómo nos valoran, cómo gente que vivió aquí. Entonces son unos maestros. He conocido muchos maestros que me han enseñado mi país. Me han enseñado historias y entender procesos. Y lo que pasó con nuestra música y cómo se fue nuestra música por el mundo. Y cómo se fue gente por el mundo llevándose esa colombianidad. Carlos, ¿cómo este cuento llega aquí a tu estudio, tu sede de trabajo y muchachitos por todos lados. Cada que paramos de hablar me hablas de Pombo. ¿Cuál es el cuento Rafael Pombo? ¿Qué es lo que tiene que ver eso con tu música, con tu arte, con tu escuela? Bueno, este es un lugar hecho por niños. Yo me incluyo en eso. Sí, yo creo que es importante en la formación de los niños, esa formación en la música como es nuestra escuela de Río Grande, esa formación, nosotros decimos un mundo o una música. Es como la música nos conecta. Y aunque la industria nos muestre géneros y mercados diferentes y si tú cantas en inglés cantas allá y si tú haces esto eres acá en realidad la música te muestra un mundo mucho más conectado. Entonces para mí es importante compartirlo con los niños que ellos entiendan. Primero, valoren el lugar donde están, entiendan la riqueza que tiene Colombia en la música. Sentido de pertenencia, esa es una opción tuya. Sentido de pertenencia, sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo es que el sentido de pertenencia, si uno logra una educación con sentido de pertenencia estamos conectados con el mundo porque Colombia está hecha de muchos pedazos del mundo. Entender Colombia es entender que estamos conectados con el mundo. Entonces para mí es importante que ellos llegan con sus gustos. Entonces ellos vienen a estudiar aquí y a uno le gusta el rock, al otro le gusta el tropical, al otro le gusta el otro viene buscando el acordeón pero el otro quiere piano clásico. Entonces cómo en nuestra escuela conectamos el mundo a través de la música, a través de ese gusto que él trae, cómo de repente haciendo un blues terminamos en una cumbia. Bueno, entonces Carlos, hace poco grabaste una serie. Pero déjame decirte lo de Pombo, lo de Pombo es maravilloso. No se me ha olvidado, no, no. Dale pues, arranca, vamos con Pombo. Después pasamos a la serie pues. Lo de Pombo porque nos criamos con Pombo pero después profundizamos mucho en Pombo, hicimos unos discos, grabamos, musicalizamos Pombo. ¿Y qué te atraía a ti de Pombo? Yo creo que su gran colombianismo, su gran colombianismo. Pombo es súper gran colombiano, ¿no? ¿Ah, sí? Es decir, yo no soy de Cartagena, Popayán, ni Panamá, decía cuando Panamá, ¿no? Ni del Valle de Magdalena, ni del mismo Bogotá. Una tierra tan chiquita, no me llena el corazón. Además que escribía bambuco, él no sabía, pero patria grande necesita, soy de toda la nación. Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ya jamás. Y ojalá más grande fuera que así me gustara más. Ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir a lo que Colombia mande no hay quien pueda resistir. Nos criamos con Pombo, el del modelo alfabético, sea amable, activo, aseado, abundadoso, bien hablado, claro, más cauto, confianza, sordo, chismes, parco, enchanzas. En fin, Pombo fue una gran enseñanza desde niños. Aquí hemos desarrollado la obra de Pombo, hemos hecho ilustraciones nuevas. Y a mí esa cosa gran colombiana siempre me emocionó mucho. Y Pombo es muy gran colombiano. Yo creo que me identifico en eso de entendernos nosotros, en nuestra complejidad, en nuestras tragedias y nuestras virtudes. Creo que para mí ha sido importante para entonces entenderme yo, para entender quién soy yo. ¿Verdad? Entonces, muchos autores, no solamente Pombo, tenemos grandes maestros en la literatura, pero ya no se lee, ya no se lee, y las nuevas generaciones no quieren leer, ¿verdad? Yo siento. Entonces, la única manera es poder acercarnos a todos esos profesores que escribieron y que nos muestran esa grandeza de todo lo que somos. Ahora, el profesor vive en clase. No. En la serie. Cuéntame un poquitico acerca de esa experiencia de ser, tú has actuado en múltiples papeles, a mí me llamó mucho la atención que ha sido costeño, paisa, bogotano, ha sido de todo. Sí, sí, eso se refleja en lo que hemos, en ese hilo conductor es ser colombiano profundamente. Un poquitico acerca de cómo fue la experiencia de grabar esa serie donde eras un maestro en una escuela, un colegio, pero de música. Un poquitico una reflexión acerca. El origen de la historia del guión, de esta historia de Disney que se llama El Club de los Graves, tiene también un origen un poco en el aprendizaje, en lo que hemos aprendido, a cómo vemos la música, a cómo por lo general siempre se pensaba que si queríamos ser modernos había que hacer algo que tenía éxito en otra parte. Había que irnos. O había que irnos, perfecto, había que irnos, pero por ejemplo musicalmente había que grabar las baladas que eran exitosas en el mundo, había que grabar el rock que era exitoso en el mundo y que si queríamos ser colombianos o tomar algo nuestro había que hacer folclor, había que hacer algo que era del pasado, como si la colombianidad no tuviera futuro en lo musical. Entiendo. ¿Verdad? Sí. Entonces digamos que ese fue un pensamiento por el que yo me encaminé a buscar una nueva forma de proyectar nuestra tropicalidad, es decir, de buscar y descubrir que estamos más conectados de lo que la industria te muestra en la música. Entonces el Club de los Graves es una historia donde hay un dueño de un colegio que solo privilegia o el que canta en inglés o el que hace la balada así o el que imita al gran que tiene éxito de esta big band tal o esto y que el músico que viene del Pacífico que toma Marimba de Chonta es de ya es de menor calidad. Entonces si es un muchacho que toca clarinete porque su papá dirige una orquesta tropical y el pelado quiere tocar Lucho Bermuda y Pachocalán ya no es tan de buena calidad. Entonces es un poquito en la realidad que hay en la industria y la realidad que ha afrontado siempre la música local. Entonces llega este profesor que es el papel que hago yo y empieza a cambiar un poquito a los niños esa visión. Entonces cómo desde sus identidades cómo desde sus desde sus valores de esa enseñanza de ese muchacho que venía del Pacífico con esa ese bagaje de esa información de esa cultura de esas vivencias cómo podía encontrar la modernidad a partir de todo eso. Entonces por supuesto va en contra de todos los pensamientos de este rector que es el que maneja el colegio y entonces por supuesto todo lo que el otro desvalora este lo valora. Entonces es muy bonito porque al final lo que muestra la serie no es que no es que hay que ser de aquí porque se dice no es que cómo siendo de aquí somos del mundo cómo formamos parte del mundo cómo el mundo de alguna manera disfruta cuando uno se conecta desde la colombianidad. Tú has sido un maestro yo creo para muchas personas para muchos artistas y maestro en el sentido del ejemplo de mostrar que se pueden hacer las cosas. Lo que estabas describiendo valorábamos lo que viene de otras partes y nuestra música era como si estuviéramos en el pasado y contigo fue el salto un salto a tener identidad nuestra pero ser parte del mundo y ahora ahora me estás diciendo que un artista colombiano o un artista colombiano o un músico o música toca en cualquier parte. Sí. ¿Por qué es que es eso? Porque somos así como colombianos nos hemos criado con música de todas partes hemos admirado toda la música del Caribe lo cubano lo puertorriqueño la salsa mira la salsa no tiene un origen en Cali Cali es capital de la salsa nos criamos con los bambucos nos criamos con la música española nos criamos con las baladas entonces tocamos entonces nos identificamos con México nos sentimos mexicanos podemos tocar la música mexicana nos sentimos que nos conectamos con Cuba para los colombianos fácil tocar un son cantar un bolero ¿sí? en cambio nosotros por ese lugar por ese cruce de camino por esa historia que nos pasó por ese lugar geográfico hemos recibido toda esa información entonces yo siento yo voy a Montería y en y unos minutos y unos minutos antes de cantar una canción hago un arreglo con los músicos de allá para cantar algo que no hemos tocado nunca juntos pero yo sé que ellos me dan la talla eso no lo puedo hacer en otra parte porque por la información que tiene el músico colombiano el músico colombiano tiene una información importantísima que nos permite cuando emigramos trabajar en muchas partes trabajar en muchas partes como músicos y esa información nos la da como esa esa riqueza de además de ser tan diversos haber recibido tantas cosas de tantas partes una pregunta Carlos ahora estamos viendo el auge del reggaetón por ejemplo cuéntame un poquitico ¿cómo entiendes tú el reggaetón? ¿cómo es una expresión que tiene unas raíces grandes colombianas o por lo menos un epicentro colombiano muy grande? ¿cómo lo ves tú que eres el papá de todos y me gusta esa expresión el papá de toda esa generación ¿cómo ves el reggaetón? ¿sí? ¿cómo ves eso? el reggaetón tiene un origen muy local curiosamente te lo voy a decir muy nuestro cuando yo hablo de Panamá hablo de Cartagena estamos hablando de procesos musicales que se dieron a raíz de la llegada de varios folclores del África que se dieron en Panamá en Panamá incluso con influencias de la cumbia de los típicos que ellos llaman allá que nosotros llamamos vallenatos y de la influencia del hip hop y del rap de los Estados Unidos pero el reggaetón es particular porque tiene unas influencias muy nuestras ¿no? entonces lo hace diferente a una simple imitación de una corriente que siempre hemos hecho el rock parecido a los ingleses hemos hecho el rock el reggaetón tiene ese origen en este territorio muy nuestro pero que Puerto Rico se vuelve una gran escuela y una gran antena y saca una escuela con su forma con ese slang que tiene el puertorriqueño con esa capacidad musical y con ese ingenio musical que tiene el puertorriqueño con ese lenguaje muy particular de ellos le dieron a esa música urbana de la escuela americana o de la escuela norteamericana salió algo muy particular al final todas estas corrientes de la contracultura como el trap de sexo explícito y lenguajes eso son cosas que que nacen en estas industrias ¿no? y que al final están hechas para para llegar de forma masiva como nos llegó música de otras partes siempre de forma masiva el reggaetón no ha sido la excepción ¿no? este yo creo que naturalmente se privilegia al final la industria trata de uniformarte ¿sí? eso es la historia no está ahora ¿no? sí, sí desde desde Woodstock para acá MTV y todo el cuento y todo el manejo de la contracultura es se usan los medios masivos para eso para llevarla a las nuevas generaciones estas cosas y bueno y son modas y son cosas de la industria ¿no? algunas más ingeniosas más divertidas pero por ejemplo a nivel de patrones son muy ancestrales el reggaetón como reggaetón no es nuevo lo nuevo son los computadores y y esto de los lenguajes como el trap y de los antivalores y la contracultura para mi son fenómenos de contracultura que están hechos para que vayamos todos en masa atrás contra la contracultura de alguna vez la contracultura va contra la cultura ¿no? pero eso ha estado en la industria siempre yo lo entiendo así yo lo entiendo así y hay matices en todo esto hay matices ¿no? y nada al final siempre las músicas locales de una manera y para nosotros para nosotros es muy fácil que trabajamos con cumbias con chandés con toda esta locura de ritmo que tenemos poder conectarnos con esos sonidos muy fácil porque esos sonidos están hechos de cosas también nuestras entonces es muy fácil pero la conexión la conexión por ejemplo de Puerto Rico Medellín sí me da curiosidad eso pero fíjate yo creo que tiene mucho que ver también con con el descubrir esa esa cultura del hip hop que se genera en Puerto Rico como en Medellín crea esta nueva escuela y Medellín como la enriquece con una forma de hablar particular fíjate que el reggaetón de Medellín viene del reggaetón puertorriqueño que a su vez viene de las chapetas cartageneras y el reggaetón panameño y de las influencias del hip hop pero con un slang particular fíjate que el puertorriqueño tiene una forma particular de hablar que usa que hace sus canciones sus letras con eso y el paisa igual encuentran una forma de hablar y hay una conexión ahí muy fuerte y cuando el músico de Puerto Rico llega a vivir a Medellín llega conoce Medellín se le vuelve a la cabeza es una una cosa de amor increíble de ver ese lugar de ver de ver esa tierra de ver la gente la belleza de la gente las mujeres y la contracultura que está en las culturas guetos que Medellín tiene lo suyo Puerto Rico tiene lo suyo y ahí se cultiva mucho el gueto entonces tiene que ver con todas esas culturas de la contracultura ¿me podrías hablar de algunas personas de este mundo tuyo y destacar algunos elementos que aporten que tú digas cuáles significa esto una persona otra tú tienes una capacidad que es escasa muchas veces en el mundo de los creadores es ser generoso con los demás porque muchas veces hay envidias pero pero el espíritu tuyo es el y quiero reiterar eso el generoso el papá de todos el que yo creo que al lado tuyo nadie se siente compitiendo o si no con respeto y admiración si yo conocí mucha gente así yo creo que eso eso es lo natural creo que no debería ser la excepción sino todo lo contrario creo que es lo natural vengo también del equipo de trabajo si vengo del teatro del coro ok entiendo el equipo de teatro de la televisión de vamos a unirnos para lograr esto del grupo de música de mi compadre Gidio con Maite con todos todos deben tener un lugar todos representan algo importante esa ha sido como mi educación entonces cuando cuando yo propuse lo que propuse la industria no lo vio la gente que manejaba la industria no lo vio porque había porque había esa cosa de que nuestra música era de menor valía entonces cuando funcionó a Carlos Vives muchas personas pensaron bueno eso le funcionó a Carlos Vives porque es Carlos Vives porque entra la televisión y el personaje es Carlona pues chévere y todo pero eso no es pero cuando empezaron a aparecer todos estos personajes y Juanes por ejemplo que yo lo llamo rock de mi pueblo seccional Antioquia porque porque al final tú ves un personaje como Juanes un joven que quería ser joven quería ser moderno y tenía sus bandas de rock referencia y un día descubre que que él tiene algo que es de él que es de su tierra que lo puede aplicar en la guitarra eléctrica y estar y pegarse a sus ídolos pero ser él y tener una una originalidad porque creo que al final te vaya mejor o peor en ventas o lo que sea la originalidad siempre te va a salvar siempre va a prevalecer ante las modas ante uniformarte yo creo que Juanes por ejemplo para mí es eso Juanes se lo debe a los ferrocarriles de Antioquia y se lo debe a los ferrocarriles de Antioquia porque fueron los que promocionaron la música mexicana en el Capacinado Paisa eso es cierto eso es cierto y entonces generó la música de carrilera porque como llegaban nos llamaban música de carrilera porque lo traía llegaban al tren el tren pero entonces ¿qué pasó? el Paisa Campesino no imitó exactamente la ranchera solo sino que salió algo muy propio que esa música le inspiró y le dio una nueva corriente y Juanes la aplicó en la guitarra eléctrica Shakira Shakira es lo que es ella es la turca ¿verdad? es decir ella hizo sus canciones como aquel árabe se reinventó el kit de haciendo la caribañola porque ella es auténtica y esa cosa y ese salero mezclado con el ser barranquillero esa cultura barranquillera de carnaval de música de ritmo más esa herencia sirlo-libanesa que ha sido que ha sido muy grande para la cultura colombiana que nos ha traído cosas hermosas en el arte en la literatura en la gastronomía en la política gente maravillosa Shakira es una de ellas ¿no? pero es un producto made in Colombia muchos de las nuevas generaciones Sebastián Yatra o Camilo ¿no? que valoraron un poco el trabajo de esta generación que propusimos este como que no hacemos folclore exactamente sino que trabajamos a partir de eso en nuestra modernidad esos jóvenes lo entendieron y se conectan con nosotros ¿verdad? y eso ha sido para mí importante y entonces nada para mí ha sido muy valioso y lo he disfrutado mucho ver cómo nacieron y cómo empezaron a aparecer unas nuevas generaciones y cuando Fonseca apareció de su colegio y entendió cuando me oyó que él entonces podía hacer lo suyo también eso fue lo más hermoso porque yo te decía claro la industria no lo vio y no sé qué no sé qué y eso no va a pasar nada y de repente empiezan a aparecer todas estas figuras y empiezan todas estas figuras a tener éxito entonces de alguna manera ellos avalaron el éxito nuestro de que no era un camino errado no era un camino prestado no era el camino no es que Carlos Vives fusionó el rock con el vallenato no, no, no si tú aplicas un patrón vallenato de la caja en un bajo eléctrico que pasó antes de Carlos Vives eso suena muy moderno si aplicas un patrón de cumbia en una guitarra eléctrica Stratocaster la que usaron los Beatles eso suena muy rockero pero no es que yo le esté quitando a los Beatles algo para ponérselo a la fuerza al vallenato sino que entendimos que la riqueza de ritmos que tenemos y proyectar cosas en los instrumentos eléctricos en ese momento era una cosa nueva una visión diferente a la visión de ver de tratarte que nuestra música fuera cubana o tratarte que nuestra música fuera puertorriqueña o tratarte que nuestra música fuera mexicana sino que era un camino nuevo entonces vino una nueva generación que ha tenido mucho éxito y siguen saliendo nuevas generaciones dentro del reggaetón dentro del pop dentro del rock siempre con una con una matriz colombiana y eso nos dio como algo como que para mí es como que wow es decir yo veía el movimiento a mí ¿sabes quién me educó bastante que no te ha hablado de ese profesor? Charlie García ¿Charlie García? sí ¿por qué? o Ceruj Irán por lo que me decían sus canciones por lo que me decían sus canciones como yo vivía en la calle para mí fue importante encontrarme Ceruj Irán Sui Generis todo ese momento del rock argentino para mí fue importante incluso para entender lo que yo podía hacer con lo mío como ellos con su influencia inglesa americana en el rock pero con una gran pasión por el tango y con una identidad muy fuerte y con historias de su Buenos Aires historias de sus localidades me enseñaron no a que yo copiara a Charlie García sino a buscar mi camino para hablar de Bogotá para hablar de Medellín para hablar de nosotros y para aprovechar esa riqueza que teníamos de patrones y hacer eso que yo llamo el rock de mi pueblo ¿no? que es hacer música moderna con mucha fuerza a partir de nuestras raíces hagamos una última pregunta Carlos entonces yo te puedo ver desde ese niño que crece allá en Santa Marta rodeado de esos médicos que cantan con toda esa cantidad de voces todo ese mundo que has recorrido y tú tienes hijos y tienes hijas y entonces esos hijos y esas hijas como están creciendo hoy con un papá pues tan famoso que vive alrededor de todo esto ¿cómo cómo educas a esos hijos tuyos? yo trato de enseñarles lo que aprendí de mis papás y es que hagan el bien sin mirar a quién ¿sí? y valorar y aprenderles a saber en dónde viven en qué país viven como somos y que lo que escojan en la vida y trabajar en la vida es al servicio de la gente esa es tu lección sí para mí es como trabajamos para la gente el músico el actor el médico el profesor todos trabajamos para nuestra comodidad todos queremos y todos debemos trabajar para sacar adelante nuestra el lugar que amamos no importa los sueños cada quien los pone donde quiera cada quien tiene derecho a trabajar donde quiere y a soñar con estar en un lugar con vivir eso es de cada quien pero ellos tienen que valorar hoy un joven recibe mucha información los están educando las redes sociales los están educando los teléfonos acá la televisión las películas que ven el Netflix los están educando porque eso es otra cosa profesor creo que hemos subestimado el poder educativo de los medios de comunicación eso nunca creí nunca me llamó la atención nunca entendí eso de televisión cultural televisión comercial nunca me quedó muy claro porque al final no se puede subestimar el poder de los medios masivos en nuestros niños a mi me educó usted decía Pacheco y me educó yo y tú Gloria Valencia Castaño y tal vez por las personas que me educaron tiene uno ciertas cosas y ciertas predilecciones por por las localidades por la identidad colombiana pero creo que entonces como yo sé que esas cosas son maravillosas esas películas son increíbles esas cantantes en inglés son geniales son muy llamativos para mis hijos entonces yo les muestro otros valores y lo que tenemos aquí y lo que tenemos lo que tiene este país y al final entenderlos para superar cosas que tenemos que superar como colombianos y creo que la educación es fundamental por eso pienso que la educación si es un derecho y si es un derecho porque necesitamos a cada uno de los colombianos educados y educados para transformar nuestro país para entender todo lo que somos entonces yo creo que ahí no se puede fallar ahí no pueden seguir niños sin educación ahí no pueden seguir niños sin una buena alimentación ahí no pueden seguir niños porque porque le estamos fallando al país entonces por eso sí creo que sí es un derecho y como somos un país con tantas diferencias históricas que han creado muchas diferencias y falta de oportunidades para mucha gente mientras hayan decía una gran amiga mientras hayan excluidos no, no habrá paz y creo que la educación es fundamental para que no sigan habiendo excluidos esa fue la conversación que tuve con Carlos Vives nuestro cantante insignia la mayoría de las personas del mundo de la canción en Colombia reconocen en Carlos Vives la persona que abrió las puertas a ser de este mundo musical tan extraordinario que tenemos en Colombia parte del mundo global es el profesor él ha sido profesor para muchas personas una conversación distinta diferente escuchando momentos de su vida que habitualmente no conversamos sobre ellos recuerden nos pueden ver y escuchar en las plataformas de streaming en todas las plataformas de streaming activen las notificaciones nos pueden seguir en las redes sociales y si tienen comentarios por favor siéntanse con toda la confianza para enviárnoslo lo tendremos en cuenta los incorporaremos en nuevas emisiones de nuestro video podcast el profesor yo Sergio Fajardo con educación todo se puede boombox 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 los Gracias por ver el video.